Pues estamos aquí un sábado en la clínica y no es por amor al trabajo que también, pero en este caso el paciente es el físico. Ha sido esta mañana haciendo calistenia, que me ha dado un dolor en la pierna en el cuadricecho izquierdo y me da un golpe con la barra. Y digo a ver si me ha tenido algo roto. Y haciéndonos la ecografía, si vamos ahí de repente, toda esa masa que está más abultada y oscura, ahí también se ve esa zanita oscura. Estoy en el... Tienes una pedazo de rotura. El fibra es el recto. Del cuárices hacia arriba, del recto. Y hay que empezar a ver esas zonitas oscuras. Y según sigo subiendo, sigo subiendo. Y aquí también. Y aquí... Realmente no sé ni dónde termina. Hasta aquí arriba ya que estoy casi en la espina ilíaca. Pero se ve eso como una pelota. Tienes que son un desgarro entero. Son como varios desgarros. El más grande es este de aquí. Otra zona que llama la atención. Y es este de aquí. Voy a intentar contraer, que huele. Cuando contrae golpea dices... Esto. También una señora rotuilla. Pero estamos bien. Esta es ya la buena. Esta es la no tan buena. Está volviendo en negra. Y está bajando hasta abajo. Esta es la zona del poplite. Parece que me he roto el aductor. Más que el... El recto intermedio. Al final he sido rotuda del recto intermedio del cuárices. Esto es de la crema. De la crema de masaje que me eché. Pero mira. Miedo, miedo. Estamos haciendo el check-in de la rotura fibrilar. Y telita lo que se ve. Empezamos aquí arriba. Y según voy bajando... Ahí se ve bastante claro, ¿no? Mira donde estoy. Estoy arriba del todo. Y sigo bajando poco a poco. Un poco. Menuda... Buena rotura. Sigo bajando. Ya estoy casi a media altura. Ya estoy en la mitad de la pierna. Y ahí es cuando ya empiezo. Voy subiendo al revés. Ahí aparece. Ahí seguimos subiendo. La verdad que... Me encuentro bastante bien. Para el cristo que he montado ahí metido. Y con una mierda de golpe, ¿eh? Una puta mierda de golpe. Me duele al doblar la rodilla solamente. No puedo flexionar más el 90 pero ya no cogeo. Puedo contra el quadriceps casi sin dolor. Y la verdad que va bastante bien. Porque esto es como... No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ya está ahí. Si cambiamos a eje largo... Vale. Gracias. Gracias. Y la verdad que muchísimo mejor. Justo me traté la semana pasada, me hice electrolisis, al día siguiente me joremo y mañana me volveré a hacer otra vez electrolisis. Sobre esa parte. Gracias. Gracias. Gracias.